Música 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 Hola Com és la Lilia? Com és la Lilia? Molt bé Molt bé Molt bé ¿Ya? ¿Ya lo puedo? ¿No? Es lo que tienes que despertar con el pozo. Yo te muestro que allí estaba despertado. No sé si estaba aquí. Aquí está el llen de la pilla. Sí. El que necesitaba con la paredes. ¿En la pilla? ¿Aquí está allí con su padre? ¿Se puede que está ahí con el palo? 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 Perdón, sí. Se está grabando. ¡Gracias! 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 Gracias.